Buena, buena, con efecto para Tolosa, arrancando Tolosa, mete arriba, viene el gol, Nairo, ¡Gol! ¡De Junior! El brazo de Nairo se la puso arriba en la cabeza, ¡y qué linda le quedó una salida por el cintro! Ya Mil Jackson fue por ella, la pérdida con Arbaez, arranca, está habilitado, Nairo viene para el segundo, ganó por dentro, falla, penalti, Pina Máxima. Pina Máxima a favor de Junior, la buscó Nairo, el que hizo el primero, y la amarilla se la llevó para una. Y sabe quién metió el pase, ¿no? Va a cobrar Tolosa. ¡Tolosa viene por el penalti al marco!